Excelente viernes, gracias por su compañía. Hoy es 30 de agosto del 2024 y yo soy María Escalante y esto es Perspectivas en Breve. AMLO aseguró que el periodismo debe estar cercano al pueblo y lejano al poder. Militares se enfrentan con civiles en Culiacán. Se desborda Río en Tejufilco, Estado de México. En el ámbito internacional, tratamiento de inseminación artificial estará cubierto por administración de Trump en caso de ganar. En temas de salud, aumentan casos de SIDA en Latinoamérica. Te invitamos a que visite nuestra sección de opinión y lea Yo Campesino de Miguel Ángel Rocha, hoy titulada ¿Reforma gratis? No, donde señala que arrecian protestas, críticas y advertencias en torno a las reformas, venganzas del ganso. Te comenta su locón de Carlos Ramos Padilla, Bajeza, Picotazo político de Miguel Ángel López Farías, Alibaba Mexiquense. Síganos en redes sociales y visiten nuestras páginas www.perspectivas.mx y www.yocampesino.com. Yo soy María Escalante, gracias por su compañía. Tranquilidad y armonía se respira al alojarte en Hostería Casa Miranda Márquez, en el corazón de León Guanajuato. Cómodas habitaciones con aire acondicionado y un ambiente familiar harán de tus vacaciones un remanso de paz. Ven y compruébalo. Casa Miranda Márquez.